2 de la tarde con 20 minutos totalmente en vivo, regresamos para seguir platicando de lo que es la imagen corporativa, de cómo vamos a trabajar ese espacio en donde vamos a irle dando o vamos a ir conformando la personalidad de nuestro negocio. ¿Creemos que eso se va a dar con el tiempo, con el prestigio o con la recomendación de nuestro producto? ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan falso? No, es que tienes que tener una base para poder empezar a crear ese prestigio, ¿no? Por ejemplo, nos acaban de dar un ejemplo de una empresa que se registró como Juay Derrito, ¿no? Entonces, realmente, a lo que se dedique no importa, ese nombre realmente no puede comunicar una seriedad o no podría comunicar algo que tú quieras positivamente, ¿no? Algo de profesional. Entonces, el hecho de que uno piense qué nombre es correcto para la empresa, qué imagen, qué colores, qué formas, incluso cuál es tu filosofía, si eres alguien que se preocupa por la ecología, si alguien se preocupa por la igualdad en el género, etcétera. Que todo eso se pueda simplificar en una imagen es muy importante y con base en esa imagen puedes ir construyendo poco a poco esa comunicación que tú estás diciendo, ¿no? De que realmente tengamos ese prestigio ante nuestra gente, que realmente podamos comunicar de forma correcta. Es como, por ejemplo, tú lo acabas de decir perfectamente, la identidad, ¿no? Una cosa es nuestra identidad, lo que nosotros somos, nuestro carácter, etcétera. Y otra cosa es cómo lucimos, pero debemos de ser congruentes en lo que somos y cómo lucimos. Y lo mismo pasa en una empresa. Una empresa tiene que ser congruente en lo que hace, en lo que piensa, en cómo se enfrenta ante las posibilidades de un mercado y la imagen que tiene esa identidad, ¿no? Pues son cosas que son muy importantes y sí se requiere de un profesional que te vaya orientando, te vaya diciendo cómo, por dónde. Ustedes, a través de estas incubadoras sociales que, bueno, tienen todo aún el reconocimiento y el prestigio de la institución educativa de la que viene en el TEC de Monterrey, pero que además están con un compromiso social. Están trabajando por la comunidad, por la sociedad y por estos pequeños emprendedores o pequeños empresarios ya que empiezan a buscar, la consolidación de su negocio. Aquí, en ese aspecto, en el de la ayuda mutua, ¿qué opción, qué oferta hay? Bueno, tenemos distintos programas. Nosotros los dividimos como en esta parte de preincubación, que son cursos básicos de negocios y desde ahí se ve un poquito lo que es la imagen. Vamos viendo la importancia que tiene y cómo la pueden hacer de forma muy general y de ahí pasamos a otros programas un poquito más específicos. Hay talleres incluso de mercadotecnia, tenemos también consultores que están en imagen y después tenemos un programa como que es más colectivo, que es la asesoría y la consultoría y ahí hay un grupo de tutores, un grupo de muchachos que van trabajando con la empresa de acuerdo a la necesidad y esa necesidad específica puede ser la imagen corporativa, que a la vez están liderados por una maestra consultora del TEC de Monterrey. Entonces, todo esto, como son varias las áreas que nosotros trabajamos con las empresas, una de ellas es la imagen, pues tenemos ahora que sí, ese aspecto si lo necesitan manejar y también tenemos, por ejemplo, Fondo PYME. En el Fondo PYME también hay un área específica que se trabaja con la imagen corporativa, desde el logotipo, el nombre, la página web, cinco aplicaciones, etc. ¿Qué es eso de cinco aplicaciones? Puede ser el volante, puede ser un folleto, puede ser una lona, tríptico, cinco cosas en las que se puede aplicar el diseño. Tú entregas un logotipo y el manual de identidad, o no entregan el manual de identidad. Sí, de hecho se les da una recomendación sobre el uso y restricciones de tu marca. Volvemos a lo mismo, a la plática de qué es lo que tú quieres o en qué te quieres identificar o qué quieres transmitir. Entonces le dices, ¿sabes qué? Mira, si realmente esto es tu objetivo, pues te doy unos tips o reglamentos en cuáles sí aplica y en cuáles no puedes aplicar con tu marca. A lo mejor de quienes nos están escuchando hay alguien que apenas va a iniciar y es el momento para ir y buscar la asesoría que es prácticamente gratuita. Tiene un costo muy accesible. Pero si yo ya tengo el negocio, yo ya tengo una imagen, ya empecé a trabajar en ella y veo que a lo mejor me quedé corta en alguna situación, ¿se vale hacer un cambio? Claro que sí. De hecho nos ha tocado también estar atendiendo a empresas que ya tienen 15 años trabajando con su misma imagen y se les da recomendaciones. Obviamente no vamos a agarrar y decir, híjole, tu logotipo, tu marca no te sirve, no. Al contrario, vemos igual, incluso desde pequeñas empresas o grandes empresas, dependiendo de la madurez que lleva el proyecto o hacia dónde quiere ir la empresa, se van haciendo pequeños cambios o transformaciones que finalmente ya llegan a ser o llegan a comunicar realmente el objetivo principal de la empresa, pero claro que se vale. Digo, no todos nacemos sabiendo todo, ¿no? Precisamente por eso estamos nosotros como incubadoras sociales para atender a emprendedores y a empresarios. O sea, esas empresas que ya están en operación y que sí requieren una asesoría para hacer esos pequeños ajustes que impulsen su crecimiento. Para ser candidato a una incubadora social, ¿cuáles son los requisitos? Pues depende de la etapa en la que estén. Es desde una persona que tenga una idea de negocio y que quiera ahora sí saber cómo se hace, ¿no? Ya cuando uno tiene la empresa es necesario, pues primero que hagamos un cuestionario para ver qué es lo que está fallándole por ahí. Y sí tenemos un monto en el que es necesario que la empresa ya cuando esté trabajando no esté facturando más de 50 mil pesos al mes, ¿no? Porque ya son otras necesidades más específicas que tendría esa empresa. Y ya cuando está la empresa es ese requisito, el diagnóstico y bueno, pasar por un par de entrevistas que hacemos nosotras. Y hacen también las maestras consultoras para ver cuáles son las necesidades específicas que tiene esa empresa. Pues eso que ustedes dicen es muy importante. Yo quiero que me digan de las becas para tener tiempo. Tenemos prácticamente media hora para que la gente se pueda comunicar. A ver, platícanos. Mira, ahorita estamos regalando becas del 100%, 15 becas del 100% en el curso de negocios. En cualquiera de las tres incubadoras que estamos manejando. Y también un 15% de descuento a todas las personas que marquen en el proceso de asesoría y consultoría de negocios. Pueden hacer las llamadas a cualquiera de dos números. Uno es 3144-3666 o al 3832-3146. Esas becas del 100% ¿cuándo inician los cursos? Inician en enero. Hay que ir a mediados de enero, a partir del 7, 8 de enero, a las inscripciones. Y estamos iniciando la última semana de ese mes. La última semana de enero. Incluso si ya ahorita son empresas que ya están en operación, pueden ir desde en este momento para poderles hacer ese diagnóstico. Entonces podemos ir ya trabajando, dándoles una asesoría para que ya lleguen preparadas para tomar esa consultoría en el mes de enero. ¿Y cuánto va a durar el curso que hice en enero? Normalmente todos los cursos que manejamos se manejan de manera periódica. Son tres meses de asesoría. En este caso nuestro primer periodo del año inicia precisamente a finales de enero. Y sería todo febrero, marzo, abril y parte de mayo. ¿Y todo ese tiempo va a ser gratis? En este caso para lo que es el curso de negocio sí. O sea no pagarían. A 15 personas. A 15 personas. ¿Y el requisito? ¿Ahí reprueban o reprueban o cómo es? Ok. Mira para el curso de negocios básicamente es para aquellas empresas que quieren consolidar esa idea de negocio. Se les aterriza. Sabes que tenemos que estar seguros. Más que un giro es un grado de, ¿cómo se podría decir? Hacia dónde quieres llegar con tu negocio. Establecer los alcances de tu proyecto. ¿A quiénes le quieres vender? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué recursos necesitas? ¿Dónde te vas a poner? Etcétera. O sea, durante todos esos meses se van estableciendo bloques, podríamos decir, como materias dentro del mismo curso. Que es planeación estratégica, mercadotecnia, recursos humanos, aspectos de operación y lo que son aspectos un poquito más complejos que vendría siendo lo fiscal, contable y legal. Ándale. Entonces prácticamente salen de ahí ya con un borrador, se podría decir, de su plan de negocios. Es decir, como un manual de operación para que ya puedan llevarlo a cabo y ya puedan decir, mira, esta idea que yo tengo, ya la estoy transformando en un proyecto productivo que el día de mañana ya puedo ponerlo en marcha. Es que finalmente necesitamos de la asesoría y del apoyo de otros. No hay todólogos. Pero el que yo tenga la posibilidad de iniciar en enero ese curso y de terminarlo en mayo. Pero dices que más que dar un grado académico es ir conformando el negocio. Exactamente. Si tengo que cumplir, debe haber algún requisito o no hay nada. Sí, al final parte de lo que nosotros les exigimos a ese empresario es, bueno, queremos profesionalizar al empresario, darle capacitación en todas estas áreas y al final ellos tienen que hacer un plan de negocios y presentarlo ante un comité. En este caso sería nosotros como coordinadores y ante sus compañeros de grupo.